No existe prosperidad si tu familia no está unida, no existe prosperidad si tu familia no está encaminada en la visión de Dios y en los propósitos de Dios, no existe prosperidad ninguna si no tenemos un hogar como Dios manda, no existe, la prosperidad no consiste en dinero, la prosperidad consiste en lo que Dios puede dar sin dinero, el dinero no tiene nada que ver con prosperidad, el dinero es otra cosa pero la prosperidad de Dios es lo que nadie puede comprar, no hay dinero que lo pueda comprar pero si escuchamos su palabra, si aprendemos su palabra, si obedecemos su palabra seremos prósperos, no cabe duda que hay un enemigo que tiene una visión para separar, para traer contienda, no caiga en esa trampa, no caiga en la trampa del diablo que quiere traer contienda a tu casa, hay un enemigo que viene a robar, a destruir y si el divide el gana, el no pelea para ganar, el pelea para dividir porque cuando el divide el gana automáticamente, entonces no cabe duda que tenemos un enemigo que quiere dividir la familia, que quiere herir la familia, que quiere herir aquellas personas que Dios tiene para tu vida, las quiere herir, no es fácil tener una familia unida, para tener una familia unida hay que trabajar mucho, si quieren decir amén lo pueden decir amén, pueden decir todo lo que usted quiera, a mí no me molesta, para tener una familia unida eso no cae del cielo, hay que trabajarla, hay que perdonar, hay que sembrar con sabiduría, hay que desarrollarla, necesitamos el consejo de Dios para tener una familia unida, necesitamos aprender de Dios para tener buenas relaciones, para escogerlas y para desarrollarlas, en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 9 si usted aprende a desarrollar buenas relaciones, usted va a tener mucho éxito en la vida, en todo lo que emprenda le va a ir bien, la gente que desarrolla el talento, la habilidad de desarrollar, de cultivar, de unir, de establecer relaciones correctas le va a ir muy bien, le va a ir muy bien en todo en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 9 el Señor Jesús, su Señor Jesús llamó a sus discípulos los llevó a un lugar aparte, se sentó en una roca, los discípulos en el piso y le empezó a enseñar virtudes espirituales poderosas, le enseñó a impartir en ellos los misterios del cielo para tener una vida de éxito y mira lo que le dijo bienaventurados los pacificadores, la palabra bienaventurado yo lo he enseñado mucho, yo tengo un libro que escribí de todo eso, bienaventurado es la palabra Macario que significa el mismo Dios está contigo prosperándote, aumentándote, defendiéndote es a un nivel personal superior, lo que Dios da una bienaventuranza es mayor que una bendición, la bienaventuranza es mayor que una bendición, la bendición es bendición y es muy buena pero la bienaventuranza es el VIP de la bendición, es cuando Dios personalmente te rodea, te defiende, te protege, te levanta, te esconde cuando te tenga que esconder y te hace volar cuando es tiempo de volar, queremos la bienaventuranza de Dios si o no, bienaventurados los pacificadores, diga pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, son pacificadores, son personas que buscan tener buenas relaciones, que buscan la unidad y que inician restaurar, cuando se quebrantó algo, cuando cometemos un error, cuando decimos palabras que dividen o hieren, el pacificador se da cuenta, uy espérate, esto no está funcionando como debe funcionar, voy a hacer algo, un pacificador toma la iniciativa, voy a hacer algo, voy a provocar una restauración, como sus hijos nos va dando la capacidad de ser grandes edificadores de relaciones, porque somos sus hijos, son la unción del Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios está ungida por el Espíritu Santo, añade capacidad al oyente, la palabra no es para motivar tus emociones, la palabra es para motivar el poder del Espíritu Santo que está dentro de ti, cuantos dicen amén ahí, son como hijos de Dios, nos da capacidad para ser edificadores de relaciones, no hay excusa, la excusa número uno, yo le puedo dar una lista de excusas que me dan a mí, pero la número uno es que está en mi sangre, de mi tierra somos así, yo soy de aguas calientes, yo soy de donde está la abeja colorada, no sé qué cosa colorada, me dicen algo de un colorado, yo no sé de lo que es eso, no, no, no hay excusa, o tú eres hijo de Dios o tú no eres hijo de Dios, o tú naciste de nuevo o tú no naciste de nuevo, o tú vas para el cielo o tú vas para el infierno, pero ¿para dónde tú vas? no, yo voy para el cielo, tú eres hijo de Dios, no hay excusa, como hijo de Dios, Dios nos capacita para ser grandes edificadores de relaciones prósperas, su reino, el reino de los cielos fluye a través de las conexiones correctas que Dios pone en nuestra vida, esa parte es la más importante, yo no sé cómo explicarla, Dios asignó desde que tu mamá, desde que tú estabas, desde que tú eras una persona adentro de tu mamá, una persona, porque los bebés que todavía no han salido del vientre de la mamá son bebés, son seres humanos, son personas, desde que tú te convertiste en una persona adentro del vientre de tu mamá, Dios planificó personas que iban a estar al lado tuyo, las personas correctas que Dios asignó para estar al lado tuyo, para bendecirte, para hablarte la verdad, para empujarte al destino profético de Dios en tu vida, para rodearte de vida, usted tiene que ser muy agradecido, muy cuidoso con las personas que Dios pone a su lado, porque cuando usted renuncia a las personas que Dios pone a su lado, usted está renunciando al plan de Dios en su vida, cuando usted renuncia a las personas que Dios pone a su lado, usted está renunciando al plan de Dios en su vida, por ejemplo, un pastor que predica la palabra y está casado con su esposa, porque esa esposa Dios se la puso a un lado, y él renunció a la esposa porque se fue atrás de otra, ese pastor renunció al plan de Dios en su vida, porque renunció a las personas que Dios tenía para su vida, esposa, si tu esposo te falló y te pidió perdón, y le pidió perdón a Dios, y se ha sometido a la restauración, como tú eres hija de Dios, ¿verdad? Tú cancelas la acusación, cuando tu memoria viene a recordar, tú le dices a la memoria, no, no, yo soy hija de Dios, no, no, yo soy pacificadora, no, no, yo cancelo la acusación, un pacificador es uno que cancela el juicio, en el juicio nadie prospera, solo en la gracia el ser humano crece, en el juicio todo muere, en la gracia todo vuelve a vivir. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal, para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido, que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de Enlace, además quiero invitarte a que si te gustó este video, puedas comentar en la cajita de comentarios, y poner pues de qué país nos estás viendo, y además qué te pareció este, y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!